Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre del presente año se realizará en Cali la COP16 de Biodiversidad 2024, cuyo lema Paz con la Naturaleza es un llamado a la reflexión para mejorar la relación que tenemos con el ambiente, repensar un modelo económico que no priorice la extracción sobre explotación y contaminación de la naturaleza. Este lema, además, hace referencia a un ideal que como sociedad debemos construir y representa un principio en el cual confluye nuestra diversidad natural, étnica y cultural con los conflictos ambientales y la guerra misma. Desde el enfoque de justicia ambiental, la paz con la naturaleza implica reconocer a esta y a los territorios como víctimas de los conflictos, en especial del conflicto armado, garantizar los derechos ambientales y de la naturaleza desde un enfoque biocultural que permita prevenir y manejar los conflictos ambientales y reparar a la naturaleza y al territorio por los daños y pérdidas sufridos. Empezamos con una nota de la Cancillería, en la que nos cuentan qué es la COP. Jimena Nieto, exnegociadora de Colombia en Asuntos Ambientales, nos cuenta su historia, la agenda y la importancia de esta para el país. Para entender lo que es la COP, tenemos que remontarnos a 1992, cuando durante la Cumbre de la Tierra, los Estados miembros de las Naciones Unidas deciden adoptar un tratado, es decir, un acuerdo entre ellos jurídicamente vinculante con tres objetivos fundamentales, la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Este tratado se conoce como el Convenio de Biodiversidad, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre Biodiversidad, cualquiera de esos términos es correcto para referirse a este tratado que adoptan los países en 1992. El Convenio de Biodiversidad entra en vigor muy rápidamente, quiere decir que nace a la vida jurídica menos de un año después de haber sido adoptado en 1993. Estos tratados usualmente establecen lo que se conoce como una conferencia de las partes. Es el máximo órgano decisorio, piensen ustedes que es algo así como la asamblea, en donde se reúnen quienes, los estados parte del tratado. En el caso del Convenio de Biodiversidad debe anotarse que todos los estados miembros de las Naciones Unidas son parte del Convenio de Diversidad Biológica, excepto Estados Unidos. Entonces, en esta reunión se toman decisiones, ¿sobre qué? Sobre el futuro del tratado, cómo se están implementando las obligaciones, decisiones incluso de tipo administrativo. A las conferencias de las partes del Convenio de Diversidad Biológica asisten no solamente los representantes de los países que han ratificado el tratado, sino también los delegados de los países no parte, en este caso, como ya vimos, solo Estados Unidos. Pero además de las delegaciones gubernamentales, están los representantes de las agencias de las Naciones Unidas, están los representantes de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales, representantes de la sociedad civil, representantes del sector privado. Entonces, tengan en cuenta que realmente es una instancia muy grande en donde se reúne toda la comunidad internacional a hablar de una sola cosa, cómo conservar y usar de manera sostenible la biodiversidad y cómo repartir de manera justa y equitativa los beneficios de la utilización de los recursos genéticos. El hecho de que la conferencia de las partes número 16 tenga lugar en Cali es de trascendental importancia para nuestro país, Colombia, un país megadiverso. Todos hemos oído hablar de la riqueza de nuestra biodiversidad y por primera vez albergamos una reunión ordinaria de la conferencia de las partes en donde esperamos lograr hacer un llamado muy amplio a toda la comunidad internacional a la implementación del Plan de Acción para la Biodiversidad CUMIN-Montreal. Esta conferencia de las partes se realiza cada dos años con una rotación, lo que conocemos como la rotación equitativa regional, es decir, la idea es que se roten dentro de las cinco regiones de las Naciones Unidas. Colombia se ofreció como sede de la COP16 y este ofrecimiento se concreta en lo que se conoce como un acuerdo CEDU. Es un acuerdo que se firma entre el representante legal de nuestro país, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica, un órgano permanente del tratado que, como su nombre lo indica, se encarga de todos los aspectos logísticos relacionados con la implementación de la Convención. Uno de los temas centrales de la COP16 es el cuidado de la Amazonía. La Alianza Escucha a la Amazonía, conformada por ocho organizaciones de la Sociedad Civil de Colombia, nos presentan un decálogo que entrega una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno colombiano, al gobierno de los estados amazónicos y a la sociedad en general, con el objetivo de asumir con responsabilidad política y ética el cuidado de esta región, garantizar el bienestar de sus habitantes, avanzar en la construcción de paz y evitar el punto de no retorno que llevaría a este territorio a transformarse gradual o abruptamente en una sabana tropical. A continuación, en la voz de Julieta Borda, este decálogo. Decálogo de paz con la naturaleza para la Amazonía 1. Materializar un Estado intercultural que respete los sistemas de conocimiento, la autonomía, formas de gobernanza y derechos bioculturales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. 2. Poner fin a la deforestación y promover la restauración de los bosques integrando los saberes locales. 3. 3. Reclamentar los mecanismos financieros que buscan la mitigación del cambio climático y la conservación de la diversidad biológica. 4. Lograr una planeación y un ordenamiento territorial participativo con énfasis en la gobernanza del agua y los usos del suelo. 5. Promover la creación de una conciencia ambiental que le dé un lugar de preponderancia a la Amazonía dentro de la crisis climática y de pérdida de biodiversidad. 6. Cerrar las brechas de género que afectan a las mujeres incorporando un enfoque transversal en los programas destinados a la Amazonía. 7. Garantizar la participación y veeduría ciudadana para monitorear las estrategias oficiales de conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático. 8. Combatir el crimen transnacional mediante acuerdos de cooperación regional entre los estados amazónicos. 9. Establecer acuerdos de cooperación diplomática para el cuidado del bioma amazónico y su gente. 10. Hacer seguimiento a los acuerdos de la Cumbre de Presidentes Amazónicos de Belém do Pará 2023 que buscan movilizar recursos económicos para la protección de la Amazonía. Uno de los conceptos centrales de este evento es el de biodiversidad. Un latido de vida en todo el planeta. Un frágil equilibrio que garantiza la vida. La pérdida de esta por la acción humana, el cambio del uso de la tierra y el mar, la explotación de organismos, el cambio climático y la contaminación afectan la pervivencia en la tierra. En la siguiente nota de WWF nos explican cuáles son las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad. Ya hemos visto fotos de bosques tropicales destruidos, ríos llenos de plástico, noticias de incendios forestales y especies extinguiéndose. La pérdida de la biodiversidad puede no estar ocurriendo en la puerta de nuestra casa, pero puede impactarnos de cerca. Todo en nuestro planeta, incluyéndonos, está interconectado y es interdependiente. Como una delicada torre de ladrillos. O yenga. Entre más bloques y conexiones haya entre ellos, más fuerte es la torre. Pero cuando una sola pieza cae, toda la estructura puede derrumbarse. Aquí te contamos por qué deberías preocuparte por la pérdida de biodiversidad sin importar en qué parte del mundo estés. Entonces, ¿qué es exactamente la biodiversidad? Aquí hay una pista. Frecuentemente la llamamos de otra manera. Naturaleza. Tendemos a pensar en la naturaleza como los bosques, océanos, ríos y montañas. Pero es mucho más que eso. La naturaleza es la increíble variedad de toda la vida en la Tierra. Plantas y animales. El icónico panda. O la secuoya. Los microorganismos en nuestro suelo. Los peces en nuestros ríos. Los corales en nuestros océanos. Todas estas especies y los espacios que ellos llaman hogar conforman la biodiversidad. Perder hábitats saludables significa perder acceso a aire puro, agua, suelos fértiles y muchos otros recursos naturales esenciales para nuestra supervivencia. Medios de vida y bienestar. Ello también significa perder nuestros grandes aliados en contra de la crisis climática. Bosques, océanos, praderas y humedales absorben gases de efecto invernadero de la atmósfera. Mientras que manglares y arrecifes de coral actúan como defensas naturales en contra de inundaciones y huracanes. La disminución de las poblaciones de plantas y animales nos impactan también. Pero puede ser más difícil de ver cómo. Empecemos por lo más pequeño, literalmente. Estamos hablando de genes. Diferentes combinaciones de genes causan pequeñas variaciones en apariencia, constitución y comportamiento incluso entre miembros de las mismas especies. Características que pueden resultar beneficiosas a medida que los ecosistemas cambian y surgen nuevos retos. Sin embargo, al tiempo que las poblaciones disminuyen, también lo hace la diversidad genética, llevando a que las especies, como de las que dependemos para la alimentación y la agricultura, sean menos adaptables a presiones como enfermedades, plagas, sequías y cambio climático. Y perder cualquiera de las especies puede traer consigo desastres para muchas otras más. Aquí un ejemplo. Pequeñas, pero poderosas. Las abejas y otros insectos juegan un rol gigante en la salud de los ecosistemas. Si perdemos insectos, no solo perdemos a nuestros polinizadores, podríamos perder también las aves que se alimentan de ellos y que mantienen bajo control las plagas que dañan los cultivos y los hábitats. Pero ese efecto dominó no termina en la tierra. La vida en el agua se vería afectada en la medida en que las aves ayudan a fertilizar los arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos a través de los nutrientes en sus excrementos. Asimismo, estos ecosistemas albergan los peces de los cuales dependen más de 3.000 millones de personas para alimentarse y obtener una fuente esencial de proteína. Pero basta de teorías. Aquí está la verdad. Ahora mismo estamos perdiendo biodiversidad a un ritmo alarmante y sin precedentes. Medio millón de especies de insectos están en peligro de extinción. El tamaño de las poblaciones de especies silvestres ha caído en promedio un 68% desde 1970. Ya hemos destruido la mitad de los corales del mundo y hemos perdido áreas de bosques del tamaño de 27 canchas de fútbol cada minuto. Estas no son solo tristes estadísticas, son alarmas. Señales de que necesitamos actuar urgentemente desde las comunidades, empresas, gobiernos, líderes mundiales y todos y cada uno de nosotros para transformar nuestra quebrada relación con la naturaleza. La COP16 tiene tres grandes retos que nos explican en esta nota de France 24. Hola y bienvenidos a Medio Ambiente. Hoy hablaremos de la COP16, la cumbre que se realiza en Colombia desde el 21 de octubre y durante 15 días para discutir la biodiversidad del planeta. ¿Pero por qué importa la discusión? Pues bien, la principal razón es porque hay que revertir la pérdida de diversidad biológica. Por ejemplo, en los últimos 50 años ha habido una disminución promedio del 73% de la vida silvestre del mundo que se ha examinado desde 1970 por WWF y la Sociedad Zoológica de Londres. Sus más recientes cifras se publicaron en el informe Planeta Vivo. Ese mismo reporte evidencia que los descensos son mayores en América Latina y el Caribe, donde el promedio es de 95%, en África con un 76% y en Asia y el Pacífico con un 60%. Las principales razones de esta reducción son la degradación y la pérdida de hábitats, la sobreexplotación de los ecosistemas y las especies invasoras. Para frenar esa pérdida de biodiversidad, en el año 2022 un total de 196 países aprobaron el marco mundial de Kunmin, Montreal. Tiene 23 metas a cumplir antes del 2030 y se propone vivir en armonía con la naturaleza. Eso se aprobó en la anterior COP15 y ahora en la COP16 en Cali, Colombia. El principal reto que se tiene es que los países presenten sus apuestas actualizadas de cómo cumplir el marco global. Hasta ahora, 26 países han presentado su plan completo y otros 86 han actualizado algunas de las 23 metas globales. Otro de los grandes retos de la COP16 es precisamente el dinero. Desde 2022 se estableció la meta 19 para aumentar considerablemente los recursos financieros en pro de la biodiversidad. Allí dice que los países desarrollados le darían a los países en vía de desarrollo 20 mil millones de dólares estadounidenses al año para 2025 y en 2030 esa suma debería ser de 30 mil millones. Para finales de la década se debe movilizar un total de 200 mil millones de dólares. Además, se creó el Fondo Global de Biodiversidad para administrar los recursos. Y en esta COP la idea es discutir qué tan efectivo está siendo. El tercer gran reto es que los países acuerden crear un mecanismo donde esté toda la información de los recursos genéticos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las plantas de lugares megadiversos de las que se sacan los materiales necesarios para hacer cosméticos o medicamentos. El problema ahora es que no todos los países tienen organizada esa información y otra parte es secreta. Este punto también tiene que ver con la defensa de los conocimientos tradicionales que en Colombia son, por ejemplo, lo que saben los pueblos afro, indígenas o los campesinos, pero para otros países puede variar. En general, es lo que no considera la ciencia occidental. El artículo Posacuerdo y Construcción de Paz en Colombia, una mirada a la búsqueda de justicia ambiental, nos indica que el 81% de los conflictos armados que se dieron alrededor del mundo entre 1950 y 2000, tuvieron como escenario zonas de alta biodiversidad y especialmente vulnerables. Del portal Palacio Libertad, del Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, traemos una explicación sobre lo que es la justicia ambiental, un concepto a partir del cual se abordan problemáticas asociadas a la distribución inequitativa de cargas y beneficios ambientales, ausencia de reconocimiento y valoración de los intereses y opiniones de las personas afectada por el desarrollo de las actividades que impactan el medio ambiente y los recursos naturales. Escuchemos. Justicia ambiental. Los costos económicos y ecológicos de la crisis ambiental y económica están distribuidos de manera desigual. Las personas pobres no solo son las más afectadas ante los cambios económicos, sino que el impacto ambiental también suele recaer sobre sus hombros. El consumo de agua contaminada o la fumigación de pueblos enteros con agrotóxicos son algunos ejemplos de ello. Por lo tanto, el ambientalismo es atravesado y atraviesa muchas otras luchas. En muchos lugares, la lucha por el ambiente sale de la necesidad de vivir una vida en condiciones dignas. ¿Por qué a veces se piensa que la lucha por el ambiente no es prioridad o que no es política? ¿Cómo se piensa la lucha popular por el ambiente? ¿Qué abarca? La justicia ambiental es el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo, donde el medio ambiente es considerado en su totalidad, incluyendo sus dimensiones ecológicas, físicas, construidas, sociales, políticas, estéticas y económicas. Es también el derecho a usar y decidir sobre los bienes de interés común, como el agua y el aire. La justicia ambiental es, por lo tanto, justicia social. En la sección musical presentamos una selección de canciones que destacan el papel de la música en la defensa de la naturaleza. Algunas de esas canciones son o se han convertido en himnos, pues han resonado con fuerza para dejar un mensaje de urgente esperanza y de acción inmediata. El colectivo Ley de Origen, plataforma multicultural que durante más de 15 años ha promovido los derechos de la naturaleza y la preservación de las naciones originarias, nos presenta el himno de esta COP16, Paz con la Naturaleza, una pieza musical que refleja el compromiso de Colombia con la protección de la biodiversidad y los derechos de la naturaleza. Esta producción especial, liderada por David Kabuk y Jonathan Medina, cuenta con la colaboración de artistas como Hugo Candelario, The Good Gorilla, Edka Gordon y la Filarmónica Plurietnica. Paz con la naturaleza, una casa grande celebra. Vas con la naturaleza La casa grande se eleva Solo un planeta tenemos cien Mi corazón se levanta por él Una tierra, un corazón Todas las luchas por su liberación Vas con la naturaleza La casa grande se eleva Vas con la naturaleza La casa grande se eleva Solo un planeta tenemos cien Solo un planeta tenemos cien Residente aborda el tema del colapso ambiental en esta canción Pintando una imagen oscura de un futuro marcado por el cambio climático y la contaminación El tema es un llamado a la acción para evitar un apocalipsis ambiental Y refleja el activismo del artista por la justicia social y ecológica Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje Y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo Y los árboles que estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrella contra las estrellas Y se rompa lo que ya estaba roto Aquí estaremos nosotros ¡Viva! Cuando ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada Y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento Cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate Cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras Cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme Cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen Y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten Y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos Cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego Y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo Exigimos de Doctor Crápula es un llamado a la acción por la justicia social y ambiental La banda, conocida por su activismo social, ofrece dos himnos medioambientales y pide acción para detener la destrucción ambiental y exige justicia ecológica Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor educación Exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información Exigimos que el agua se proteja porque no hay nada que tenga más valor Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar Que devuelvan toda la tierra y que un vecino que la vuelva a trabajar Exigimos porque la voz podemos levantar Exigimos porque tenemos derecho a protestar Exigimos que liberen nuestra gente y que nos dejen de matar y secuestrar Exigimos condiciones diferentes y las empresas que nos dejen de explotar Exigimos que se borren las fronteras y que exista libertad para pensar Que se respeten también los animales Finalmente tenemos el himno nacional Hecho con más de 700 muestras de sonidos de la fauna y naturaleza del país Esta versión incluye el canto de 41 especies de aves 3 especies de anfibios y otros sonidos como los del jaguar, ballenas, ríos, lluvia y viento A continuación el himno nacional de la República de Colombia Interpretado por su biodiversidad Interpretado por su biodiversidad ¡Si no sufrió Inter drunk ¡Gracias por ver! Días de Radio 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el Dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!